¡Dame tu cosita! ¡Eh! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Qué grifo! ¡No! ¡Dame tu cosita! ¡El peluca sabe! ¡Hola, guapos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. ¡Mamacita! El día de hoy, aquí con tu sugar baby favorita. ¡Ay! ¡Mamacita! ¡Esto es un nuevo video de Minecraft! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, mentiras, cracks! Soy tu peluquita favorito, hermano. Bienvenidos a un nuevo video, chicos. El día de hoy, video súper épico e insano. ¡¿En serio?! Porque, cracks, hoy tenemos nuevos emotes, nuevas cosas épicas para poder hacer vidrosas súper top. Creo que aún no han salido. O, a ver, déjenme ver porque pronto ya salieron y yo diciendo aquí que no ha salido, crack. Y quedo como el tonto. Ah, bueno, sí. Ya salieron los nuevos bailes. Mira, mira, mira. Uy, bro, qué facheritos, hermano. Están súper, súper épicos. Y, cracks, con estos nuevos emotes, pues vamos a hacer algo súper épico. A ver. Uf, pero qué skinsita más épica, mi bro. Y con estos nuevos cosas, vamos a hacer emotes de duos súper épicos, exclusivos y legendarios. Por ejemplo, mira, mira. Acá tenemos un nuevo emote que yo no he conseguido, bro. Ay, mira, hay descuento en la ruleta. Qué bien, Garena. ¡Bravo, bravo! Ay, yo dije a la primera lo saco, bro, y eso ya es otro nivel, crack. Me, me tienen que dejar su like, crack. Claro que sí. Ese moto, ese moto está bastante bueno, la verdad. A mí me gusta, pero no. Yo creo que me va a salir al último, por supuesto que sí. Y claro de que, ¿cómo de que no? A lo último, mi crack. Claro que sí, ¿cómo de que no? A ver. Ahí está el emotito. Y la moto no la tengo, ¿eh? Pues vamos a sacarlas porque, pues, no la tengo, crack. Para la colección. Excelente. Y, pues, chicos, por acá los señores de Garena me mandaron. Ojito con esto. Disfruta tu contenido. Un nuevo vehículo. Uf, está bastante fachero este. Y me mandaron también, chicos, por aquí esta nueva Scar Ataque Monstruoso. Esto suena un poco peligroso, ¿no crees? Wow, está súper épica. Pero, cracks, lo más épico, pues, es el emote, la verdad. Me gusta bastante el baile monstruoso. El baile del monstruo ahí. Uh, uh, uh. Bueno, yo creo que podemos combinar bastante bien. Así que vamos a darle a obtener todo. Sacamos el baile. Sacamos los toques del clan. Ojito por acá. Uy, moco, me regalaron. Gracias, por favor. Y, ojito, cracks, ¿por qué no vamos a ir vestidos de mujer? No, no, no. Uy, mira, mira. Uy, 24,778 likes. Ya casi llego a los 30,000 likes. Estamos cerca. ¡Lo voy a lograr! Ojito, mi bro. Y, pues, vamos a ponernos un skin bien facherita. A ver, chicos. Uy, mira, sí. ¿Será que nos vamos así a cazar unas chacalitas para hacer emotes de dúo? Vamos a ver cómo reacciona la gente, hermano. Antes de ir con el video. Eso sí, recuerda que puedes comprar en la tienda de Cook & Shot o en la página web. Es súper sencillo. Solo tienes que poner los datos, te contactan y punto. Así que, Cook & Shot abajo en la descripción. Ojito, porque acá tengo a mi exnovia, Nena Flow. Le dije que me ayudara a grabar un videíto de emotes de dúo. Pero, cracks, no me contestó anoche. Así que quiero llamarla aquí en el video a ver si de pronto me contesta y me dice algo. Porque yo sé que ustedes la quieren mucho y quieren, pues, verla que vuelva al canal. Así que, cracks, vamos a ver si de pronto mi exnovia, Nena Flow, me contesta. Vamos a hacer el intento. No perdemos nada. Creo que no va a pasar. Ahí dice, Nena Flow. Ojo, cracks, no sea el celular de ella, Nena. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Estoy nervioso, estoy nervioso. No contesta, chicos. F in the chat. Bueno, cracks, puede que ya me haya bloqueado hasta de WhatsApp. Uno nunca sabe. ¡Ya valió madres entonces, eh! No, sin respuesta, cracks. Bueno, lo intentamos. Ya, intenté llamar a mi exnovia, Nena Flow. No funcionó. Pongan más retos aquí abajo. ¿Cuál quieren que sea el próximo reto en el siguiente video? Y yo voy a hacerlo. Escribirle a una exnovia, mandarle a alguna exnovia. Y, pues, cracks, mírense en el video hasta el final. Porque grabé con una chica que me mandó una foto tan divina. O sea, es una chica muy hermosa que hice emotes de dúo con ella. Y puede que sea mi próxima novia. Así que mírense en el video hasta el final. Porque puede estar muy bueno e insano. Y para que vean la foto de la chica, que no sé en qué minuto salga. Tienes que verte el video completo para que vean la foto de ella. ¡Y bueno, cracks! Ya estamos por aquí, hermanos. Venimos a Isla Social a ver si podemos hacerlo con alguna chacalita. Los emotes de dúo. Ya, presénteme unas primas. No sean mamones, güey. Ojo, sin que sea mi novia. Porque ahorita, cracks, les tengo una sorpresa, hermanos. Una linda chacalita hermosa. Uy, es que van a ver la foto y el video de la chica que me mandó a Isla. Es una chacalita hermosa, hermanos. ¡Entendido, capitán! Y yo no voy a ver, cracks. A ver, mira, mira, mira. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué bonitadita! Ey, hola, baby. ¡Ay! Se está sorprendiendo, ¿eh? Se está sorprendiendo, hermano. Ah, sí. Muerde el cebo. Soy seguidor, ojito. Gracias, bro. A ver, le voy a decir. Hacemos... Emotes de dúo. ¿Princesa? Hacemos emotes de dúo, princesa. Dime que sí, por favor. ¡Danny, que sí! No seas así, anda así. A ver, cracks, si lo quiere intentar conmigo, hermano. Yo creo que están hablando, pero no hice el bug para poder escucharlos, ¿eh? La verdad, quería estar un poco en sí. ¡No! ¡Cabezón no, hermano! ¡No puede ser, loco! Vamos a ir por la chacalita más hermosa de todas para que ustedes la vean. ¡Rápido! ¡Rápido! Y ya que con mi novia Nena Flow no ha funcionado muy bien, que digamos, Nena Flow, vuelve al peluca. ¡Que el dolor me mata! ¡Vuelve! Envíenle en este click a Nena Flow. ¡Respétame, respétate! Nena Flow, te extraño y te amo, bebé. Regresa conmigo. ¡Ay, por favor! ¡Regresa, bebé! ¡Regresa! ¡Haz vergüenza, sucia ramera! No mentiras, no le envíen eso. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Y bueno, cracks, vamos a invitar a mi amiga Ojito, que es muy linda y es de un... ¡Oh, ey, 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 chicos! Puede que me mande un video o una foto de ella para mostrárselas a una chica súper linda. Y aparte, eso tiene una voz re linda, así que vamos a invitarla. Más tarde. ¡Sí entró, sí entró! ¡Gracias, Espitirus del cielo! ¡Ey, Naviki, preciosa! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, mami. Bien, bien, ¿qué más? ¿Qué cuentas? Pues aquí nomás saludándote precioso, ¿y tú? ¿Precioso? ¿Te parece que soy precioso? ¿Qué te digo? Preciosísima. Señor, qué suerte tienen algunos. ¡Ay, y eso que hoy no me bañé, eh! ¿Te imaginas dónde me bañé? Llevo como cuatro días sin bañarme. ¡Vamos! Creo que sí está funcionando. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Pero así con esos olores me matas más corazón. ¡Órale, qué mujer! Ya me dieron ganas de casarme. ¿Qué? ¡Los trucos de mi tío están funcionando! ¡Ey, Naviki, mentiras, baby! Es para ver si me ayudas a grabar un videíto tú y yo haciendo cositas, como te dijera, deliciosas. ¡Qué rico! ¡Qué rico que va a ser! Bueno, contigo todo lo que sea, papacito. Me tienen datuzado con su melodioso canto de sirenas. ¿Sí? O sea, ¿no te importaría hacer cositas deliciosas conmigo? Pues claro, hay que hacerlas. ¿Por qué no? ¡Ah, pero qué bien! ¡Ey, me gusta la actitud, eh! Me gusta esa actitud. Por favor, actitud positiva ante todo... ¡Ey, ey! Le están metiendo rico, eh, mi amor. ¡Eso me prende! Pues tú dime qué hay que hacer y qué hacemos y dónde lo hacemos y cómo. ¡Ay! ¡Ay, princesita! ¡Qué! ¡No! ¡No, no, 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 no! No. A ver, vamos a ir a la social y hacemos cositas prohibidas, ¿ok? De igual, llévame. ¡Esto se va a poner bueno! Bueno, baby, vente para acá. A ver, mi amor. Vamos a hacer un emote supremo, super top, ¿ok? ¡Hazlo ahora! A ver, mira, salió este nuevo emote, mira. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Tú qué tienes ahí como para que lo podamos complementar de una manera épica? Tú quédate ahí, espérame y deja que yo haga la magia. ¡Oh! ¡Ay, cómo me gusta que me digan eso, eh! ¡Deja que yo haga la magia! ¡Deja que yo haga la magia! No, pero ¿me matas diciendo esas palabras? Hazlo a la cuenta en tres, uno, dos, tres. ¡No! Se agacha mucho tu personaje. Bueno, vamos a ver con cuál otro podemos. A ver, otro, otro. Ese no. ¡Fake! Me quedo, me quedo quieto. Dejo que tú hagas el trabajo rico, digo, el trabajo. Tres. ¡Ay! ¡Casi! Va de nuevo. Sí, ahí voy, ahí voy para tu cola. ¡Uy! ¡Qué rico! Me llaman, ya. ¡Uy! Yo vine a jugar, no que se me parara el pito, güey. A ver, baby, con el nuevo emote. ¡Dame tu cosita! Bailando. ¡Dame tu cosita! ¡Uy! ¡Dame tu cosita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está difícil! A ver. No, no, no. Inicio yo y ya luego lo haces tú porque este emote está más largo, eh. A ver, ahora sí, inicia ahí. ¡Aquí van de nuevo! ¡Dame tu cosita! ¡Eh! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué rico, cabrón! Un poquitico para que sea perfecto. Ahora sí, inicio. ¡Dame tu cosita! ¡Eh! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Eh! ¡Qué épico! ¡Ay! ¡No! ¡Dame tu cosita! ¡Hirmano, la reventamos otra vez, otra vez. ¿Qué es esto? No puedo creerlo. Dios, la reventamos. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Cómo lo mueves a muchachota! ¡Eh! ¡Metendo la limpa abajo en esa bota! ¡Madre, qué épico! A ver, haz el del culumpio ahora. ¿No te pusiste el culumpio? Traigo este. Este es para controlarte. A ver, agáchate. Ah, ese es el que te desmayas hacia adelante y yo te controlo. Contrólame si puedes. ¡Oh! Controladita. ¡Ah! ¡Oh! Mi, 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 mi mascotita te está perreando, ¿eh? Perreo intenso, perreo intenso, mi bro. ¡Uy! ¡Eso! A ver, baby. Vamos a irnos. Vamos a irnos. A ver, voy a tirarme. Vámonos para el faro. Vámonos para el faro. Bueno, reina. He comprado esta casa para ti. ¿Qué te parece? Es un faro. Para ti, para mí, para que los dos viviéramos juntos aquí. ¡Qué romántico! ¡El amor es una magia! ¡Uy, ojito! Me encanta. ¿Aquí es donde? Yo ya tiene mi nombre. ¿Tiene tu nombre? Sí. ¡Oh! Y es mío. ¡Ojito! No, y ¿sabes qué es lo mejor, reina? Que aquí vamos a ser nuestros hijos, nietos, todo. ¡Ay, delicioso! ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo estamos confirmando? Tú y yo, solitos. Ven. Ven aquí atrás que te quiero hacer algo. Todo lo que me gusta es que me encanta. Vamos a ver. Ok, ok. Sígueme. Ven. ¿Agachaditos? Ah, pues agachaditos es... Tengo un nuevo bailecito Insanity. Uy, báilame pero sin ropa. ¿Qué? Creo que me estoy prendiendo, cabrón. Me voy a agachar para ti. Ah, no, mira. Te voy a mostrar a mi perro. Se llama Rocky. ¿Te parece bonito mi perrito? Bájate el patalón. Bájate el patalón. Me parece muy gordito y bonito. ¿Gordito y bonito? Sí. Ah, sí, sí. La neta, ya me prendí. Que es un perrito bastante insano, ¿eh? Le gusta ladrar y juguetear. ¿Un perrito travieso? Travieso, travieso. ¡Guau! Te quería mostrar esto, reina. Oh, puedo hacer lagartijas súper épicas. Mira, mira, mira. ¿Ese dura mucho? Duro bastante, ¿eh? Creo que puede ser unas 10, 20 de estas. Ay, ¿qué? ¿Con dos más? No, pero eres... A ver, hacia atrás de mí. Ay, trajiste el columpio. Me engañaste. Oh, mira, mira, mira. Los dos juntos haciendo el... El... El columpio, mi bro. Los dos juntos. El columpio, mi bro. Mira, mira. El columpio. Esto es lo que tú querías. Eh, 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 eh. Por otra y galería. Eh, eh, prepárate porque viene lo delixioso. ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Ey! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Pero bueno, Naviki, ¿qué te parecieron estos emotitos de dúo? ¿Bastante bien o no? Sí, me encantará. De hecho, los podemos combinar demasiado. Sí, mira, me voy a sentar a ver el atardecer de cómo sería una vida a tu lado juntos. Pero primero mira sus pompitas. ¿Qué? Con los así de grandes camisetas. Esta es la foto de la chica más linda de todo el Free Fire. Si quieres ver el video va a estar abajo en la descripción.